Retomando con el inicio de la conversación y hablando ahora un poquito de lo que es la salud y la educación. Usted dice dos pilares fundamentales y yo comparto con usted, no puede haber salud sin educación ni tampoco puede haber educación sin salud. Hace poquito estuvimos reunidos con el Ministro Mascarello y hablábamos de esto precisamente, de capacitar a los docentes también en materia salud, para lo que es primeros auxilios y capacitaciones obligatorias en el ámbito docente, no solamente en lo que es currícula, bueno, horrores ortográficos que lo vemos en los docentes, que eso hay que modificarlo también, pero capacitarlos en salud, cuando un chico tiene un problema, un chico diabético, un chico hipertenso, que el docente sepa qué hacer en ese momento, creo que el presupuesto también va a sumar en esto, ¿no? Eso, el presupuesto suma primeramente en pagarle bien a los docentes y a los médicos nuestros, y a todos los efectos de salud. Y me parece que esa es una clave, y la otra clave es lo que vos acabas de decir, todo lo que es capacitación a cargo del Estado, que efectivamente se cumpla en materia de salud. Primero auxilio, la verdad, que debería ser una cosa de obligación para toda la gente de mayor edad, o todo el mundo, pero me parece que vos, digamos, que los docentes aprenden el primer auxilio, y le enseñan a los chicos el primer auxilio, como una manera normal, natural, de ver a una persona que pase algo y ayudarlo, me parece que está importante, sí. Yo creo que todo esto es presupuesto, si no, siempre hablamos, 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 entonces primero garantizamos el presupuesto para salud y para educación, y después de eso, bueno, vemos cuál es lo que más conviene. Seguro. Doctor, damos vuelta a la página. 2017. Sí. ¿Cómo viene la elección en el justicialismo? ¿Qué se está visualizando? Bueno, el justicialismo... ¿A dónde va el doctor hoy? Sí, el justicialismo, primero está claro que el justicialismo no es como los otros partidos que se reúnen dos, tres, cuatro, y deciden quién va, quién no va, o ya, por ejemplo, ya hay algunos que lo tienen decidido, incluso ya, yo voy a diputado nacional, yo voy a decir, la verdad es que si yo en el justicialismo yo voy a decir, si yo voy a decir tal cosa, bueno, tengo más o menos diez que dicen, ah, yo también. Ya visto, hay una confusión terrible que de repente, más allá de los partidos políticos, nadie sale a decir, yo voy a hacer, y además es contagioso, nadie va a decir, yo salgo por el justicialismo, salgo por el partido de Reunos, si no dicen, yo salgo por la Cámara de... yo salgo por el Ministerio, yo salgo por el Senado, está bien que propongan, yo no digo que no, pero me parece que tiene que tener una pinturita, un barniz de decir, este es mi proyecto, yo comparto con el partido justicialista determinadas cosas o no, me parece que no puede ser cierto que todo el mundo diga, ya, los partidos políticos, y la misma gente que entró por los partidos políticos, hoy es la que defensa a los partidos políticos. Entonces, me parece que lo primero es eso, hay que reconciliar a la gente con los partidos políticos. Y nosotros tenemos problemas. Ahora, ¿qué hago yo? Bueno, no sé, la verdad que yo, por mí, plantear candidatura, no, es muy temprano y me parece que por lo gráfico incluso, la gente está, este, media como, esperando que vos le soluciones las cosas. Porque se está corriendo por los pasillos también, que hay algunos ministros, algunos técnicos del gobierno que quieren salir a... Me parece, me parece buenísimo. Solamente le pido que, 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 que me digan cuál es el proyecto político que defienden, digamos que, 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 que tiren alguna manito hacia la política, no hacia nosotros, sino que le digan a la gente, si yo perteneco al partido justicialista, no. Yo, bueno, estoy acá porque me pide el gobernador del gobernador, no le pide a nadie. Entonces, este, hermano, quiero que se note que yo, esto lo tomo como, la política tiene que tener hábitos de ironía también, si no es todo, este, aburrido. Pues ahí quería llegar, doctor. Un poquito de ironía, dijo usted, y de esa frase me agarro yo, porque en la apertura de las sesiones ordinarias hubo algo que dio que hablar muchísimo y tiene que ver con los muñecos de Godoy que estaban dando vueltas. Ya se viralizaron memes, comentarios, fotografías. El indiesito. El indiesito y había varios más, emojis de celulares y varias cosas, ¿no? Por los partidos de la... Entonces, lo hablamos y dijeron que sí, que tienen ganas de venir, y queríamos darle otro color diferente a la asunción del gobernador, que además dice, no a la asunción, sino a su discurso inaugural, que me parece que es tan importante. Y creo que lo conseguimos, un poco de color, de alegría, de dictar insultos, a veces, o silistinas de otro partido político, entonces había bandas, batucadas, este, qué sé yo, caporales. Usted sabe, doctor, que hay colegas que dijeron, pasó el indiesito por el muñeco y no pasamos nosotros, que estamos acreditados. Sí, parece que tenía influencia. Parece, parece que ese sí. No, no, pero... No, y pasa... Ah, ya lo vamos a buscar, entonces tiene influencia. Pasa porque pasa, no, pero no, no, no... Vos sabés que la gente tiene poca memoria, ese indiesito, me lo hizo hace un hijo mío, el que trabaja en el... me lo hizo hace Santiago, hace más de cinco años, y se lo encargó a un conocido fabricante, un muñeco de salta, que a su vez tiene una bandita, Carrito Melián, Carrito Melián. Y él lo hizo y le cobró, obviamente, para hacerlo, y lo usamos para esa vuelta, para la campaña. Y ahora, bueno, se puso de moda, está buenísimo. Sí, 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 y da que hablar, eh, doctor. Hasta capaz que se presenten las elecciones y todo. El indiesito, yo todavía tengo decidido que no. Pero bueno, eh... No, la verdad que estuvo, eso el indiesito estuvo bueno. ¿Qué es lo que más le llamaba la atención al doctor Santiago Godoy del discurso de la virtud del gobernador? Bueno, definiciones, su definición es que hay que trabajar juntos para superar la pobreza, para superar la benutrición, para vencer el narcotráfico, junto a la nación, la provincia, la familia, todo, bueno, es como casi una definición estructural de que es lo que hay que hacer en la provincia, más en esta provincia que depende del 80% del presupuesto nacional y que la nación mira para el otro lado en el momento de dar la plata. En el tema de obra me parece que ya estaba definido a partir de los 350 millones de dólares que con buena medición el gobernador endeudó la provincia y la debemos pagar todo para hacer la obra en los municipios, a Satanás le tocó en 300 millones, y para hacer la obra en el interior, y para hacer obra en todos lados, y mala obra con el otro 80% que se están haciendo un montón de temas, y por ejemplo hoy creo que se ha dado una visitación para hacer cloaca y mejora de calle, de casa y de baño en Atocha, en 1, 2 y 3, o sea... Oye, eso floresta también. Floresta que está mandando la nación, pero todavía no se hizo nada, me parece que en la provincia, a diferencia de la nación, está la plata, en cambio en la nación me parece que hay papeles firmaditos nomás, así que espero que se cumpla. Qué complicado. Y la última mía, la frontera. Trata de personas. Yo digo que debe haber un gran acuerdo con el tema del narcotráfico, trata con Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil, me parece que es la única manera de combatirlo seriamente, de ver un compromiso de los presidentes, y hacer todo un trabajo común, fuerzas de inteligencia que trabajen en común, todos en la lucha concreta, porque obviamente el poder económico que tiene narcotráfico infiltra jueces, policía, concejales, políticos, qué sé yo, a todo el mundo. Entonces a mí me parece que ese debe ser el esfuerzo, y lo deben poder ser el esfuerzo absolutamente todos los estados nacionales. Y después nosotros controlar un poco la mala frontera, sin necesitar tanto, sin echarle toda la culpa a los bolivianos, a los paraguayos, en este medio, como que cuando pasa algo, es como que nos salvamos, echando la culpa a gente que ya forma parte de nuestra vida común, ¿no? Seguro. Doctor, hablando un poquito, sacándolo un poquito del tema este, y retomando con lo que fue la apertura de sesiones, usted sabe que entre los periodistas siempre hay rumores, comentarios, usted conoce el mundo periodístico, mejor que nosotros, inclusive. Yo siempre dije que usted cada tres palabras nos da cinco titulares, y es verdad, es verdad, nos ayuda mucho. Hubo dos cosas que se han viralizado mucho entre el mundo periodístico salteño. Primero, en el discurso del doctor Juan Manuel Urtubey, destacaron muchos colegas que no se habló de violencia de género, que es una materia que hoy en Salta está ardiendo. ¿Usted qué opina de eso? Sí, claro, y hay emergencia y hay un montón de leyes, y yo también, en esto digo lo mismo que la educación en salud, si no pone platita y mucha, todo esto, todo, todo, todo es bla, 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 yo creo que hoy los juzgados de violencia son solamente cautelares, es decir, vamos a poner a vos, te pega a tu marido, entonces, vienen y dicen, no puede llegar a la casa, pero, digamos, hay 20 pulseras y hay 70 denuncias por día, son 7 por 3, 18, son 1.800 denuncias al mes, a mí me parece que tiene que haber condena, ¿me entiendes? O sea, que tiene que haber juzgados que condenen y con condena, vos podés encarar una readaptación del violento, hay que tratarlo como un enfermo, pero bueno, y después darle mucho a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones, todo, para que trabajen en territorios que son las que mejor trabajan y reemplacen al Estado con el estrés, en vez de gastar plata en cosas inocuadas, me parece que hay que darle a la misma gente que está organizada, que saben ello y que van a trabajar aunque sea por barrio, por lugares, por lo que sea, en el tema de violencia. Sí, yo digo que con la sola existencia de ley y un montón de cosas no es que vamos a parar los femicidios, pero me parece que va a ayudar mucho en España, la recuperación del violento a partir de la existencia del juzgado que condenan hizo que en el último año caiga de 80 a 19 los femicidios, entonces, me parece que hay lugares donde se puede mirar y donde se puede copiar y hacer las cosas, pero acá, si vos no ponés plata, bueno, no olvidarte. Exactamente. Y puntualmente también lo que es la existencia de la víctima, ¿no? Hay víctimas que quedan después del proceso de la separación, de restringir al violento, al victimario, por así llamarlo, la víctima queda desamparada en todo aspecto económico. A veces están la ONG, las asociaciones y las fundaciones. A mí parece que si yo le doy plata a las fundaciones y le digo, mira, esta fundación se va a dedicar a recuperar, esta fundación se va a dedicar a la asistencia a la víctima y vamos a tener... Ahora, si no la hace participar la gente y no le da para que cubra los elementales gastos, bueno, el Estado no va a alcanzar porque nunca alcanza el esfuerzo que hace el Estado porque no llega a todo el mundo. Estamos en una ciudad de 500, 600 mil habitantes, en la provincia de más de un millón habitantes y la violencia está tan enraizada en nuestra sociedad que los hombres creen que tienen derecho sobrenatural sobre las mujeres en un montón de temas. Entonces, me parece que hay que trabajar. Bien, doctor, y la última. Ya lo dejamos tranquilo porque sabemos que tiene ocupaciones y agenda completa full para el día de hoy. El cholurismo, los grandes ausentes de la apertura de sesiones, también un tema que se debadió entre varios periodistas, tiene que ver con el diputado Guillermo Durán Cornejo y el diputado nacional Miguel Nani. Grandes ausentes de esa sesión. Gustavo Sán. Ay, Gustavo, bueno, claro, es verdad, me faltaba Gustavo Sán. No sé, Durán Cornejo debe haberse ido a probar algún traje y Gustavo Sán pincho la goma del auto en algún bache. ¿Y Miguel Nani, doctor, Miguel Nani, ¿por dónde Miguel Nani, Miguel Nani, la verdad que no lo tuve en cuenta. ¿Para en la bodega? No, qué sé yo, no sé, no, 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 no lo tuve en cuenta, alguna vez seguramente no, bueno, pero, claro, uno asume la responsabilidad institucional como quieran. Yo no fui a, a las, y siempre iba a la apertura de los consejeros de la antes. No fui porque, me acuerdo que tenía un problema en Catamarca con un familiar de mi mujer, que es catamarqueña, pero, me parece que la persona, el Partido Obrero que normalmente no va a ningún lado, me parece que atrás y están en contra sacan cartel y a mí me parece bien, ¿Te digo en serio? Sí, sí, se acabó. O sea, acuérdate que alguna vez el partido de la victoria que en pleno conflicto de los centros se presentó con delantal, ¿te acuerdas? Sí. Y fue un, un gran golpe y me pareció bien eso y me, en una de esas durante la corte se tendría que haber ido con un buen traje y decir, esto es nuevo, que sé yo. Bueno. Alguien lo dé, la última mía. Ah, bueno. La última era la última. No, yo hago la última, porque me da tema, me da tema, me da tema. Está circulando una foto de Vilariño y de los Oliabi que estarían acercando la bocha a Nación, al presidente Macri. Hace mucho. Me parece que es una muy buena jugada del partido de la victoria, políticamente bien pensada y me parece que es como que le están diciendo a Urtubey, haciendo un mimito, nosotros también formamos parte de este frente, pero no, siguen aquí. Ellos tienen la fama de ser los representantes del kirchnerismo, visteo, de este sector del peronismo, pero me parece que no va a haber ningún inconveniente. Yo creo que van a seguir en el frente y está bueno que se hable una discusión del peronismo, porque quiero decirte que el peronismo está discutiendo en todos lados y es muy difícil que nos juntemos, tanto nacional como provincialmente. Nacionalmente ya está Randazzo, Tubey, Cristina, qué sé yo, aparecerán otros más y provincialmente también es difícil el peronismo, es difícil y además como hemos sido derrotados, mucho más difícil. Así que, venimos, hay que hacer todo ese esfuerzo. Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo de unificar el peronismo y estoy tratando de lograr que no nos pase lo que nos pasó. Estoy tratando de lograr que no nos pase lo que pasó hace dos años, que nos sacamos más votos que nadie y nos metimos menos diputados que nadie. hay que tratar y tratar de llegar a una buena interna donde todos participemos de que no, no nos quememos. Si esas cosas no suceden y deciden ir nada más cada uno buscando un partidito que hay un montón, bueno, el que se va de al último que apague la luz. Muy cierto, tiene la llave para el otro lado. Y eso pasa siempre, a ver, recién usted hablaba del tema de los pequeños partidos que se reunían entre Gallo y Veda Noche y acá en Salta hay mucho. Para mí el ejemplo del cambiarme o el cargo y yo estoy el mío, pásame el tuyo y el partido obrero. Bueno, y pasó que nos equivocamos nosotros en la estrategia porque pensamos que el rival con el cual competió Urtube era mucho más importante y terminó nada, haciendo la oposición pero no, 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 pero nos diseminamos de tal manera que nos atomizamos demasiado y eso no puede pasar. Bien, doctor Santiago Adoy, gracias por estos 45 minutos. Cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, escuchamos las palabras del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta el doctor Juan Juan, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Espera, empecemos de vuelta. Rebobinamos. Escuchamos las palabras del presidente de la Cámara del Diputado de la provincia de Salta el doctor Manuel Santiago Godoy. Alias el indio. Alias el indio. Claro.